bueno señores hasta la atravesada pronto vamos a ir también después se los dejo el siguiente vídeo bueno señores vamos a continuar ahora en otro vídeo blog ya salimos de elegido san fernando ahora vamos a ver si podemos llegar a como se llama me olvido el nombre la cruz de piedra y hay un roxo aquí no y está grande y luego lo que está pavimentadito para acá no viene y 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 i y y hoy en la mañana fue el accidente este de aquí pero está aquí temprano bueno señores otro videoblog nuevo de jesús rocha 976 bajador ahora vamos a rumbo elegido cruz de piedra buenas tardes buenos días buenas noches señoras como estamos otro videoblog nuevo en el minuto de su velocidad voy a ir a Sobregón bueno hago construyo el crucero es para acá para la mano izquierda no viene bueno no viene tren aquí estamos miren las vías del tren si derecho pero ten cuidado de este lado si no viene nomás que ya cruzamos aquí a ver que pasa entre nada si ya se va que no puedes cruzar así nomás a la brava mira tu cruzada como sin nada ahora sí ya ahí está no no pero viene más tarde puedes cruzar ahí aquí puedes cruzar aquí vas a parar adelantito espérate para allá aquí en medio aquí en medio yo te digo si dale 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 hasta para aquel lado aquí puedo pasar el carro porque lo venden en chinga bueno seguimos aquí aquí así 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 y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí está elegido Cruz de Piedras. Gracias. Aquí está. Aquí está. Estamos en el ejido. Aquí está. No más que hay que ir. Bienvenidos al ejido Cruz de Piedras. Fundada en 1936. Ahí está. Aquí está. Miren. Bienvenidos al ejido Cruz de Piedras. Fundada en 1936. Para los que no miran ya pueden oírme también. Porque también tengo gente que no me está oyendo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ya está. Una vuelta de vuelta. Bueno señoras. Aquí estamos en el ejido. Más no. Derecha sala. es por aquí derechito nada más que se ve en el peo amarillo, es que el sol está muy amarillo otra vez no sé qué rollo con el solecito hay una plaza aquí creo a ver ah bueno, entonces síguele síguele aquí mero vamos a continuar ahorita está chiquita la plazita pidele a derecho todo esto no va a regresar con el peo amarillo o la piso ah, me pasé entonces no te vas a regresar ah, te falta un poquito creo que en el post no te vas a regresar uy uy por aquí darte la vuelta a ver, a ver aquí, mero, métete aquí aquí, métete te vas a regresar tú para atrás una para atrás y ya vamos a regresar para atrás un poquito más viejo, ¿eh? o continú y ya más tiempo más tiempo más tiempo más tiempo más tiempo más tiempo en marcha pero ya la vuelta la vuelta más tiempo más tiempo para el paquellador bueno , logrammas de la vuelta y Las estaciones ahí enfrente de la Plaza Citana Creo que adelantito Ahí la sombrita para usar las vasitas Allá para ver aquí ya nos vamos Bueno señores Fin del video